Muy buenas, aquí estaba comentando con Lopera una cosa que me ronda últimamente por la cabeza y es que llevo un tiempo que he vuelto a salir a correr, bueno, salir a correr y he tenido que parar por culpa de los calcetines. Lo primero que tengo que decir es que yo no soy un corredor profesional, soy un corredor amateur que lo más que ha hecho es una media maratón. Es más, hice una media maratón este año y el mes y medio hubo una pandemia. Lo mismo es una señal para que no corra más, pero bueno, a lo que iba. Salí a correr y he ido notando que según los calcetines que me pongan, el daño era horroroso y me parecía algo a tener en cuenta para la gente que sale a correr más de 40 minutos, 50 minutos, que es una cosa normal. Utilizar calcetines buenos, por favor, calcetines buenos, porque si no os pasa como a mí. Rocedura, daño y a tomar por culo de entrenamiento. Siempre que puedo, yo estoy corriendo con estos calcetines. Son de la marca Soy Lovero. Están enfocados para bicicletas, pero no dejan de ser calcetines deportivos. No tienen por qué ser esto. Cualquier calcetín específico para running puede valer. Por favor, no saléis a correr con los calcetines de algodón con las raquetas cruzadas, porque os van a acabar haciendo daño. De verdad, desde aquí reivindico la importancia de los calcetines para hacer running. Y si os molan estos calcetines, os dejo aquí debajo el enlace a la página y un código de descuento donde podéis aprovecharlo. Así que nada más, zapatillas importantes, por supuesto, pero los calcetines también.